Hola gente del youtuber, solo les digo que el fanfic no es mío, ni las imágenes y ni la música, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo, bueno eso es todo, ya les dejo ver o escuchar el vídeo y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 110. Probando a Natasha. Natasha se sentó a comenzar su tarea. Leyó con atención la información que tenía a su disposición, que era una cantidad considerable. Ella sabía que esta prueba era importante y tenía una curiosidad personal sobre estos casos de SCP, lo que significaba que trabajaba seriamente y disfrutaba su trabajo, una buena combinación de hecho. Después de leer todo lo que pudo sobre el protocolo de contención, comenzó a inspeccionar el trabajo que se estaba realizando. Estaba bastante segura de que había habido algunas trampas para ella en algún lugar de esta misión. Ahora, su tarea era averiguar cuáles eran sus características para poder señalarlas al final. Esto significaba que tenía que asegurarse de que su trabajo estuviera a la altura de las expectativas y también determinar si faltaba algo o si algo estaba mal en general. Tenía que hacer su propio juicio basándose en la información proporcionada. Ella personalmente inspeccionó el trabajo que se estaba realizando alrededor del barco varado, asegurándose de que estuviera construido lo suficientemente alto y resistente. Luego, tuvo que considerar si, de hecho, era lo suficientemente alto o incluso demasiado alto. Ella dudaba que realmente rompieran el protocolo solo para ponerla a prueba, pero era totalmente posible que el protocolo que le habían dado estuviera lleno de inconsistencias en comparación con el trabajo real que se estaba realizando. Mientras entrevistaba a las personas que estaban trabajando en el establecimiento del perímetro y la vigilancia, no encontró nada fuera de lo normal. Todo parecía encajar como debía y no faltaba nada. Sin embargo, Graves la siguió como una sombra, de una manera que le indicaba claramente que todavía le faltaba algo. Sin embargo, no podía averiguar qué era. Después de unas cuantas rondas más y unas cuantas miradas más al objeto SCP, regresó al centro de mando. Buscó pistas a su alrededor, cualquier cosa que pudiera ayudarla a descubrir lo que se estaba perdiendo. Entonces vio algunos mapas sobre una mesa, nada especial, solo mostraban el área, incluido un anillo rojo que indicaba qué área estaban cerrando. Nada especial, pero Natasa no pudo evitar acercarse y estudiar el mapa en detalle. Luego volvió a mirar rápidamente el archivo que le habían entregado y comparó algunos datos. Estoy lista para dar mi informe, le dijo a Graves, que estaba justo detrás de ella. Es así. Entonces, ¿por qué no sigues adelante? El protocolo de contención no está diseñado para esta zona. Está claro que está diseñado teniendo en mente otra zona geográfica. Por lo tanto, es necesario evaluar los riesgos de la nueva zona y modificar el protocolo y el procedimiento para la zona local. Mientras hacía su informe, supo que tenía razón por la sonrisa en el rostro de Graves. Mientras ella continuaba y presentaba sus sugerencias, él también asintió mientras ella hablaba. Tienes razón, ¿puedes decirme por qué? Graves hizo otra pregunta, esta vez mucho más fácil. Eso se debe al escenario de clase CK, que provocó que la fundación perdiera el control de muchos de los objetos SCP en contención. Este protocolo es anterior a ese evento. ¿Puedes decirme qué es un evento de clase CK, Romanov? Natasa ajustó un poco su postura y sus ojos se encontraron con los de Graves mientras respondía a su pregunta. Un escenario de clase CK se refiere a un evento de reestructuración en el que la naturaleza fundamental de la realidad o sus leyes se alteran de una manera que afecta el consenso global. Graves, por su parte, se limitó a sentir y permaneció en silencio mientras ella hablaba. Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta o comentario o está lista para terminar su informe? Sí, en este nuevo anexo se menciona la zona de exclusión 169. ¿Puedo saber sobre esta 169? SCP-169 es un objeto de clase Keter con nivel 5 en la escala de perturbación y también nivel 5 en la escala de riesgo. Normalmente, no se le permitiría saber acerca de este objeto, pero me han dado permiso para darle acceso al archivo solo si lo solicita. Al oír la respuesta de Graves, Natasha se sintió en apuros. ¿Debería preguntar? ¿Se trataba de otra prueba? Sin embargo, tuvo que admitir que al oír lo peligroso que era este SCP, realmente quería saber más. Natasha sabía que a la fundación no le gustaba que la gente hiciera preguntas, pero no parecía que este fuera una de esas situaciones en las que se le prohibiera hacer preguntas. Sin embargo, dado que se trataba de una prueba, todo podía pasar. Me gustaría acceder al archivo de SCP-169, decidió con un tono decidido. Decidió correr el riesgo y preguntar, pensando que más información solo serviría para mejorar su capacidad de juzgar el protocolo de contención de este objeto. Graves asintió en respuesta a la petición de Natasha, con expresión indescifrable mientras accedía a la base de datos segura en su tableta. Después de unos toques, le entregó el dispositivo. Continúa, tómate tu tiempo. Es una lectura interesante y aterradora a la vez. Tomando la tableta con un gesto de la cabeza, Natasha se sentó y comenzó a leer, su expresión cambió unas cuantas veces a la de sorpresa y horror mientras leía más sobre este objeto. A medida que Natasha profundizaba en el archivo de SCP-169, conocido como el Leviatán, descubrió detalles desgarradores sobre la escala de la entidad y su posible impacto. La criatura, que residía en las profundidades de la corteza terrestre bajo el océano, era de un tamaño tan inmenso que podía causar cantidades verdaderamente horrendas de daño sismo vía. Los esfuerzos de contención de la fundación se centraron principalmente en monitorear las actividades sísmicas y mantener una estricta zona de exclusión para evitar cualquier acceso no autorizado o fugas de información. Se dio cuenta de lo imposible que es mantener algo así contenido. Después de todo, ¿cómo se puede contener algo del tamaño de un continente? Leer sobre 169 realmente puso las cosas en una perspectiva completamente nueva. Ella siempre había sabido que la vida humana era frágil, pero ahora estaba empezando a comprender lo frágil que era la humanidad en su conjunto. La fundación le había mostrado que había grandes peligros ahí fuera, pero también le hizo sentir que alguien tenía el control de las cosas y que, mientras trabajaran duro, podrían proteger el mundo. Ahora, sin embargo, estaba empezando a darse cuenta de que incluso la propia fundación podía ser impotente frente a algunas de estas anomalías. El archivo también contenía más que sólo información sobre SCP-169. También tenía una lista de elementos, eventos, personas u organizaciones que se consideraba que representaban el mayor riesgo para la contención segura del objeto. Esta parte de la sesión informativa subrayó una compleja red de amenazas geopolíticas y paranormales que hicieron que el trabajo de la fundación no fuera sólo una cuestión de contención, sino también una batalla constante de ingenio e influencia contra aquellos que buscaran desestabilizar el precario equilibrio. Tenía que admitir que no le parecía mal ver a Shiel, Hidra o incluso al gobierno de los E.U. En la lista. Podía imaginar fácilmente que, si se enteraban de la amenaza, intentarían deshacerse de ella. Lo que probablemente haría que la criatura se despertara y, por lo tanto, provocara el mismo evento de clase XK que querían prevenir. Ella comprendía por qué necesitaban esta zona de exclusión 169 para evitar que la gente se enterara, pero todavía no entendía cómo podían mantenerla en secreto. ¿Debería ser posible ver los contornos de esto desde el espacio? Es una buena pregunta. Hay dos razones por las que esto no ha sucedido todavía. La primera se debe a la profundidad y la ubicación de la entidad, lo que hace que su sombra sea difícil de distinguir de la del propio continente. La otra razón es que tenemos una puerta trasera para acceder a todos los satélites que se encuentran actualmente en órbita. La explicación de Graves añadió otra capa de complejidad a la situación, revelando el alcance de la influencia y las capacidades operativas de la fundación. Podemos manipular las señales satelitales cuando sea necesario, podemos hacer que vean lo que queremos para evitar captar cualquier cosa que pueda exponer a SCP-169 u otros objetos sensibles. Cuanto más aprendía, más impresionada estaba con las habilidades y el alcance de la fundación. Algo como llevar a cuestas todos los satélites no podía ser fácil. Más aún porque SHIELD tiene el suyo propio. Sacudió la cabeza y volvió a concentrarse en el archivo, aprovechando la oportunidad para absorber la mayor cantidad de datos posible y aprender todo lo que pudiera, dada esta rara oportunidad de mirar archivos de alto nivel. Instalación secreta de SHIELD con Phil Coulson. Cuando el director Fury le asignó esta misión por primera vez, no sabía qué esperar, pero no había sido esto. Había visto una buena cantidad de casos 084, pero este era único. Se trataba, según todos los indicios, de una habitación hecha de carne y hueso. Era tan peligrosa como extraña. Hasta el momento habían perdido a unas dos docenas de personas por culpa de este objeto. Se dieron cuenta rápidamente de que entrar significaba la muerte, pero eso no impedía que la gente muriera. Solo lo ralentizaba un poco. La gente se había dejado llevar por el maldito artefacto durante una semana entera hasta que finalmente a alguien se le ocurrió la brillante idea de conectarlo a un enchufe eléctrico, lo que efectivamente había evitado que se comportara mal. Ahora simplemente estaba allí, rogando que entrarán, pero afortunadamente, todos eran lo suficientemente inteligentes como para mantenerse alejados de él. Phil Coulson se encontraba en la sala de control, oscura y poco iluminada, con la mirada fija en el peculiar objeto que se ocultaba tras el cristal reforzado. La sala, hecha de carne y hueso, tal como se había descrito en el informe, permanecía latente pero amenazante. Un crudo recordatorio de la naturaleza impredecible de los casos del objeto 084. La sala vibraba suavemente con el zumbido de la maquinaria y el murmullo ocasional de los agentes y científicos que comentaban sus hallazgos. La atmósfera estaba tensa, cargada por el peso de la incertidumbre y las pérdidas ya sufridas. Coulson, con su habitual actitud tranquila, revisó los últimos índromes. A pesar de la inquietante quietud del rollo de carne desde su electrificación, el recuerdo de los agentes perdidos atormentaba a todos los presentes. ¿Hemos avanzado en la comprensión de su origen o propósito? Preguntó Coulson, volviéndose hacia un científico cercano que sostenía una tableta llena de gráficos de datos y comparaciones históricas. No mucho, señor respondió el científico, ajustándose las gafas. Sus propiedades no coinciden con ningún artefacto extraterrestre o místico conocido catalogado por Shieldo nuestros aliados. La electrificación detuvo su fase activa, pero aún no tenemos idea de qué desencadenó su estado latente. Coulson asintió, pensando en las posibles implicaciones. ¿Y las muertes? ¿Hay algún patrón o explicación en la forma en que, las absorbió? Parece aleatorio, señor. No hay una edad específica, no hay una composición genética común ni potencial psíquico. Simplemente, se los llevó. Tenemos la hipótesis de que podría ser una trampa viviente, posiblemente un centinela o un guardián, pero sin saber contra quién o qué está protegiendo, estamos disparando a ciegas. Los ojos de Coulson se endurecieron al considerar las implicaciones. El objeto no era sólo un peligro. Era un misterio sin pistas, una caja de rompecabezas que atraía a los curiosos sólo para devorarlos. Se volvió hacia la ventana de observación, su reflejo se difuminaba contra el vidrio que lo separaba de la sala de carne y hueso. Tenemos que mantener esto en secreto, dijo finalmente en voz baja. Si se corre la voz sobre su existencia o sus capacidades, podría cundir el pánico o, peor aún, podría haber intentos de utilizarlo por parte de entidades externas. El científico asintió y anotó la orden. Seguiremos con los protocolos de contención actuales y aumentaremos la vigilancia. ¿Deberíamos intentar otro análisis de la fase activa? Coulson lo pensó un momento. Preparen la propuesta y la evaluación de riesgos. Quiero que se planifiquen todos los resultados posibles antes de proceder. No podemos permitirnos más pérdidas. Cuando el científico se fue y quedó solo nuevamente, dejó escapar un profundo suspiro. Esta misión estaba resultando mucho más estresante de lo esperado. Y eso que no había habido ningún movimiento por parte de esa organización secreta a la que estaban intentando atraer. Tal vez Fury había sobreestimado su habilidad. Porque seguramente no serían capaces de encontrar ese lugar ni de saber qué estaban guardando allí. Casi quiero que vengan, solo para poder deshacerme a esta maldita trampa mortal, pensó para sí mismo mientras regresaba a su oficina, que estaba ubicada lo más lejos posible del objeto. Capítulo 111. Charla tan esperada. Seis semanas después del secuestro de Stark. Alex finalmente había decidido que era hora de devolver a Natasha a su lugar de origen, S.H.I.E.L.D. Si bien no le hubiera importado tener a Natasha cerca por más tiempo, tuvo que admitir que necesitaba que regresara. No solo para investigar las pistas que indicaban que S.H.I.E.L.D. había obtenido beneficios por SCP-002, sino también para que Alex no tuviera que pasar tanto tiempo en su forma femenina. Alex tenía un montón de planes para Natasha una vez que regresara con S.H.I.E.L.D. Probablemente no sería fácil para ella. No había duda de que Fury sabía sobre la misión para obtener a SCP-137 de Osborn. Aunque Alex tenía plena confianza en que Natasha podría manejarlo, tampoco estaría sola. Los analistas de la fundación ya estaban trabajando arduamente para encontrar la cantidad correcta de información que Fury debía recibir para vender la historia que querían contar. Mientras Alex pasaba ese breve periodo de tiempo esperando a que Natasha se relajara, no pudo evitar mirar fijamente el agua de la piscina. Casi la llamaba. La recompensa por la contención exitosa de SCP-835, esa criatura marina absolutamente repugnante que tenía un medio igualmente repugnante de alimentarse como de reproducirse, había sido sorprendentemente valiosa. Quizás era un hecho ya que era un objeto de la clase Keter, pero este rasgo se destacaba entre muchos de los otros por ser útil por sí solo, mientras que la mayoría de los otros solo se volvían realmente útiles cuando se agregaban a otros. El rasgo acuático. Le permitía tratar el estar dentro y debajo del agua de la misma manera que estar fuera de ella. Ya sea la capacidad de respirar bajo el agua o soportar el frío o la presión aplastante de las profundidades del océano, todo era posible gracias a este rasgo. Aunque era muy caro, Alex incluso había ordenado que le construyeran una pequeña base en las profundidades marinas. Una base que no albergaría vida en la superficie, sería una especie de refugio oculto al que podría escapar si las cosas se volvían en su contra. Una vez que esta base estuviera en funcionamiento, no tendría que temer que alguien que estuviera a salvo de los Talocani pudiera llegar hasta ella. Incluso la mayoría de los objetos SCP no podrían hacerle daño allí. El único problema era que llegar hasta allí llevaría mucho tiempo sin la ayuda de algún submarino. No es un gran problema, la fundación tenía muchos de esos. No, el verdadero problema era que la base no permitía que un submarino se acercara, lo que significaba que solo una parte del viaje se podía hacer con cualquier tipo de vehículo. Peor aún, sería abandonar el lugar sin ayuda. Era el último tipo de búnker del fin del mundo donde podía esconderse del fin del mundo mientras trabajaba para arreglar las cosas. Construirlo llevaría tiempo y sería enormemente costoso, sobre todo porque se haría en absoluto secreto. Conociendo la dificultad de establecer bases secretas, Alex no pudo evitar pensar. ¿Cómo demonios lo hizo Furi? Alex tenía fondos casi ilimitados disponibles para gastar a su antojo. Tenía decenas de miles de personas leales dispuestas a morir por ella y también tenía cientos de miles de soldados de clase de desechables para usar. Aún así, fue un gran desafío crear algo de cualquier tamaño sin que nadie lo supiera. Sin embargo, de alguna manera, Furi había establecido docenas de bases grandes en todo el mundo sin que ni siquiera la mayoría de Shieldo los gobiernos del mundo lo supieran. Alex sentía cierto respeto por el hombre. Las cosas que había logrado hacer no debían tomarse a la ligera, pero eso no le impidió hacerle la vida lo más difícil posible. Sus pensamientos fueron interrumpidos por uno de sus guardias, quien la alertó de la llegada de Natasha. Natasha observó el entorno mientras caminaba hacia la pequeña piscina en la parte trasera de la mansión. A su alrededor, notó a los guardias fuertemente armados que estaban listos para atacar. No tenía dudas de que había incluso más que ella simplemente no notaba. Reconoció fácilmente a Alexandra Rikzi, que, a pesar del cálido sol de verano, vestía un traje negro mientras disfrutaba del calor. Algo que a muchos les habría costado mucho esfuerzo y sudor no pareció afectarla en absoluto. Natasha, ¿por qué no te sientas? Hoy hace un tiempo agradable, en verdad, dijo Alex mientras Natasha se acercaba y le pedía que se sentara en otra tumbona. Natasha, espero que tu tiempo aquí haya sido y esclarecedor, continuó Alex mientras miraba a la viuda negra. Ha sido más que esclarecedor, Alexandra respondió a Natasha, con un tono cuidadosamente neutral, sin delatar ninguno de sus cálculos internos sobre la situación. Tus operaciones aquí son bastante extensas. Alex sonrió levemente, apreciando la respuesta diplomática. Me alegra que pienses eso. Es importante ver el alcance total de lo que hacemos aquí, no solo los esfuerzos de contención sino también las medidas proactivas que tomamos para lograr la estabilidad global. Alex dejó que el silencio se extendiera por un rato antes de continuar. Creo que es hora de que regreses a Shield. Te necesitamos allí. Natasha ya había esperado este tema desde hacía tiempo, más aún con la pregunta capciosa que le habían hecho nada más sentarse. Sin embargo, eso no lo hizo más fácil. Admito que no estoy contenta con esto, pero entiendo que a veces aquí en la fundación tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Alex se sintió con la cabeza, con expresión comprensiva pero decidida. Es comprensible que sean tus amigos, después de todo. Sin embargo, debes saber que al hacer esto, los estarás ayudando. Los salvarás de los peligros que representan los objetos SCP. Lo entiendo, Alexandra. Mi compromiso con la seguridad global, es más grande que cualquier reserva personal, afirmó Natasha con voz firme, reflejando su determinación. La expresión de Alex se suavizó un poco, apreciando el profesionalismo de Natasha. Me alegra escuchar eso. Y recuerda, Natasha, que mientras estés operando dentro de Shield no estás sola. Estaremos contigo en cada paso del camino. Sin duda lo necesitarás. Shield sabrá que tu misión aquí se vio comprometida, por lo que desconfiarán de que te liberemos y esperarán información, continuó Alexandra. Haremos todo lo que podamos, pero al final, tú tendrás que venderlo. Necesitamos que vuelvas a ser una herramienta importante para Furi, alguien que pueda proporcionarnos información sobre los casos relacionados con el Anomolus. Natasha comprendía todo eso, y por eso no le gustaba. Sería difícil y cada paso que diera sería pisotear la confianza de las personas que intentaban ayudarla. ¿Podré convertirme en un agente de campo normal de la fundación en el futuro? Alex consideró la pregunta de Natasha, con la mirada fija en el agua reluciente antes de responder. Es una posibilidad, pero depende de muchos factores, incluida la evolución de las cosas con Shield y las necesidades de la fundación. Tu papel es único, Natasha, y extremadamente valioso en múltiples frentes. Natasha lo asimiló, sabiendo que el peso de sus dos papeles implicaba tanto una oportunidad como una carga. Lo entiendo. Por ahora, me concentraré en cumplir esta misión. Exactamente, afirmó Alex, levantándose del sillón. Caminó hacia Natasha y le tendió la mano en señal de solidaridad. Te estamos preparando con todo lo necesario para garantizar tu éxito y tu seguridad. Recuerda que, mientras desempeñas este papel, no solo estás protegiendo la seguridad mundial, sino que también estás allanando el camino para nuestros objetivos más amplios. Natasha tomó la mano de Alexandra con firmeza. No defraudaré a la fundación, aseguró, con una mezcla de determinación y un leve rastro de aislamiento que su papel le imponía. Estoy segura de que no lo harás, respondió Alex asintiendo. Luego le entregó a Natasha un pequeño dispositivo. Ahora, antes de que empaques tus cosas y recibas la información final sobre lo que puedes y no puedes decir, usa esto para hacer una llamada. Más tarde la habitación de Natasha. Natasha, que sentía curiosidad desde que había recibido el dispositivo, había regresado a su habitación para ver de qué se trataba esa llamada. No se le ocurría a nadie a quien pudiera llamar en ese momento con ese pequeño aparato. Sin embargo, sus amigos fuera de Shield eran pocos a los que podría llamar mañana, y los amigos dentro de la fundación, especialmente pocos, eran algunos a los que podía contactar con un teléfono normal de la fundación, así que, ¿para quién era esto? Incapaz de resistirse a encontrar una respuesta a esa pregunta, activó el dispositivo tan pronto como llegó a su habitación. El pequeño dispositivo rápidamente comenzó a conectarse mientras producía un holograma, lo que indicaba que se trataría de algún tipo de videollamada. Después de un breve tiempo, la llamada se conectó, y después de un breve momento para que Natasha reconociera el rostro medio dormido que aparecía en el holograma, jaleó. ¿Yelena? No puedo creer que ya te hayas unido, Nat. Estaba segura de que tardarías mucho más en aceptarlo todo, dijo Yelena después de despertarse por completo. La voz de Yelena tenía un matiz de sorpresa y diversión mientras se incorporaba, claramente adaptándose a la llamada inesperada. Natasha, todavía conmocionada por la sorpresa de ver el rostro de su hermana en el holograma, luchó por recuperar la compostura. ¿Cómo, por qué? ¿Cuándo te involucraste con ellos? Natasha finalmente logró preguntar después de quedarse boquía abierta como un pez fuera del agua por un rato, sin duda para diversión de su hermana. Bueno, en realidad te lo tengo que agradecer a ti. Después del desastre que causaste en Budapest, irrumpieron en el complejo y nos capturaron a todos. Yelena comenzó a explicar toda su experiencia. Desde cómo el intento de matar a Greikoth había sido un fracaso hasta cómo la fundación se había aprovechado de todo y se había apropiado de la habitación roja y sus bienes, que incluían tanto a las viudas completamente entrenadas como a esas pobres muchachas que todavía estaban en entrenamiento. Natasha se sentó en su cama y asintió mientras escuchaba a su hermana hablar. No estaba muy segura de qué pensar al respecto. Le habían informado de que la fundación la estaba vigilando cuando realizó esa misión en Budapest. También sabía que la misión había fracasado y que la fundación había intervenido para solucionar el problema posteriormente. No había pensado mucho en ese tipo de intervención, algo que ahora se daba cuenta de que era un error. Aunque estaba feliz de que la habitación roja hubiera desaparecido para siempre y de que su hermana hubiera terminado en un lugar seguro, no podía decidir si terminar en la fundación de esa manera era algo bueno. Claro, ella misma se había unido, pero esa fue su elección, algo que sabía que las otras viudas no habían entendido. Se habían visto obligadas a hacer todo esto y Natasha era muy consciente de los peligros de ese trabajo. No quería que su hermana corriera esos riesgos. En todo caso, los afrontaría con gusto, sabiendo que ella estaría a salvo. Sin embargo, mientras seguía escuchando, tuvo la sensación de que Yelena estaba feliz. ¿Estás feliz con todo esto? No pudo resistirse a preguntar, aunque sentía que era así, quería escuchar a su hermana decirlo. Yelena hizo una pausa, con expresión pensativa mientras consideraba la pregunta de Natasha. Su entorno era austero, el telón de fondo de una habitación pequeña y ordenada de manera eficiente sugería el minimalismo típico de los alojamientos de la fundación. Al principio, solo quería salir. Intentar escapar y todo eso. Se rió y Natasha supo por qué. La fundación contenía cosas mucho más importantes que unos cuantos asesinos. Escapar de ellos era realmente ridículo. Pero a medida que yo aprendía más, a medida que nosotros aprendíamos más, nos fuimos acostumbrando a todo. Es mucho mejor que la habitación, eso es seguro. Me llevó algo de tiempo, pero sí, estoy feliz. Todos estamos felices aquí. Además, es posible que puedan curarnos. Lerato está recibiendo un tratamiento ahora mismo. A Natasha no le sorprendió demasiado que estuvieran trabajando para reparar el daño que les había causado la habitación roja. Era una forma segura de ganarse la lealtad de las viudas. También era muy consciente de que esta llamada era la misma. Le hicieron saber que tenían a Yelena y que si los traicionaba, no solo ella sufriría por ello, sino también su hermana. Fue un gesto desagradable, pero ella lo comprendió y lo respetó. Con suerte, pronto se arreglarán todas, tal vez hasta puedan jubilarse y tener algunos hijos propios, ¿eh? Déjenme ser tía, bromeó Natasha, aunque deseaba fervientemente que su hermana se estableciera y fuera feliz y estuviera a salvo. Yo. ¿Quién sabe? No me quedaré atrapada aquí, eso es seguro. Los hombres que están aquí son bloques de hielo o pronto lo serán. Tal vez cuando terminemos con todo este entrenamiento, conozca a un chico lindo. El humor de Yelena, a pesar de la gravedad de la situación, hizo que Natasha esbozara una pequeña sonrisa. La conversación cambió ligeramente cuando Yelena empezó a hablar más sobre su rutina diaria y los nuevos roles para los que se estaban capacitando a las viudas, entrepejiendo sutilmente la seguridad de que las estaban tratando bien. Las hermanas charlaron sobre detalles mundanos durante unos minutos más. El nuevo régimen de entrenamiento de Yelena, las instalaciones mejoradas e incluso algunas bromas alegres sobre la comida insípida. Era casi como cualquier otra llamada entre hermanos, excepto por las palabras no dichas que quedaban en el aire entre ellas. Capítulo 112. La nueva misión de un espía. A la mañana siguiente de la llamada con su hermana, Natasha recibió información sobre lo que se esperaba de ella una vez que regresara a Yel, incluidas todas las cosas que se le permitía decir y lo que no podía decir bajo pena de muerte. No estaba segura de que Fury creyera las mentiras que tendría que decirle, pero sabía con certeza que tan pronto como regresara, tanto ella como el brazo Rixi de la fundación estarían bajo un fuerte escrutinio. Finalmente, le dieron un collar anti-explosiones, uno que era elegante y parecía más un collar de gargantilla que un collar de la muerte. También lo modificaron para que no sonara si se lo quitaban de manera incorrecta. Esto significa que podía alegar que se le permitía irse porque no podía hablar de la mayoría de las cosas. Entonces, la gente de S.H.I.E.L.D. podría quitarlo y ella podría contarle los datos cuidadosamente seleccionados para ganarse la confianza de Fury y tranquilizarlo. Después de todo, no había forma de que alguien dejara ir a un espía, a menos que estuviera seguro de que no podría hablar. Esperaban que se mostraban demasiado arrogantes y si Fury podía pensar que podían ser más astutos que ellos, los consideraría menos dignos de atención inmediata. Ella personalmente pensó que tenía muchas posibilidades de funcionar. Natasha no pudo evitar echar un vistazo detrás de ella, a la entrada de la mansión Rikzi, mientras salía por la puerta principal. Cuando aceptó por primera vez esta misión de infiltrarse dentro de la familia Rikzi, nunca imaginó que ahora, meses después, se iría de incógnito dentro de S.H.I.E.L.D., con sus lealtades cambiadas de esa manera. Sin embargo, como había aprendido repetidamente mientras trabajaba para la fundación, el mundo está lleno de lo inesperado y lo imposible. Natasha comenzó a caminar, siguiendo el protocolo de extracción que había elaborado junto con Clint. Al poco tiempo, llegó a un callejón a pocas cuadras de la mansión. Dentro, rápidamente encontró un teléfono oculto. Araña en el viento, buscando halcón. Ella pronunció el código que habían acordado tan pronto como se conectó la llamada, y casi inmediatamente, la llamada terminó nuevamente. Mientras se dirigía al otro extremo del callejón, no tardó mucho en detenerse un coche frente a ella. Una vez dentro, el coche arrancó de nuevo y apenas se detuvo el tiempo suficiente para que lo notaran. No habló durante todo el trayecto. Se quedó sentada mientras conducían hacia el siguiente punto. Esto continuó por un tiempo, con Natasha saliendo de autos y subiendo a otros, entrando y saliendo de edificios y cambiándose de ropa, todo lo que uno necesitaría hacer si intenta perder un rastro. Se sintió un poco estúpida al hacer todo esto porque sabía que nadie la estaba siguiendo, pero ahora no podía detenerse. Después de más de seis horas de correr de un lado a otro intentando escapar de todo, finalmente se subió a un auto y saludó al conductor. ¿Cuánto tiempo sin verte, Clint? Me tuviste preocupado por un tiempo, Nat. Estaba a punto de ignorar a Fury y lanzar una misión de rescate, dijo Clint mientras examinaba a Natasha en busca de signos de lesión. Natasha esbozó una leve sonrisa y ajustó su postura mientras se hundía un poco más en la comodidad del asiento del auto. Bueno, me alegro de que no lo hayas intentado, o no sabría qué decirles a Laura y a los niños. Natasha lo decía en serio, sabía que por muy hábil que fuera Clint, nunca lograría entrar solo a la mansión de Rikzi y, si por algún milagro eso sucedía, bueno, no se le escaparía. Incluso sabían de su granja secreta, que Fury había creado para él. No habría ningún lugar al que pudiera huir donde la fundación no pudiera encontrarlo. Clint asintió levemente y sus rasgos se suavizaron un poco ante la mención de su familia. Sí, probablemente no hubiera sido una buena idea, pero estaba preocupado por ti, Nat. No había sabido nada de ti durante tanto tiempo. A Natasha le habían informado que Shielde estaba al tanto de su misión con graves en la casa de Osborn, así que si Clint no lo sabía, significaba que Fury no se lo había dicho. Probablemente no era una buena señal. Era una pista de que Fury creía que estaba en peligro, pero también podía usarlo para su propio beneficio. Bueno, no fue fácil comunicarse. Pero seguramente sabías algunas de las cosas que hizo. Me hicieron ir a una misión de alto perfil a la casa de Osborn, dijo Natasa, comenzando su plan de hacer que Clint cuestionara más a Shielde. Clint, que es un agente experto, supo inmediatamente que algo estaba pasando y preguntó rápidamente. ¿De qué estás hablando? Hasta donde yo sé, no has puesto un pie fuera de la mansión hasta hoy. De hecho, le he pedido muchas actualizaciones a Fury, pero siempre dijo que no sabía nada, continuó, dándose cuenta lentamente de que Fury podría haberle ocultado algo. Natasa fingió estar sorprendida, algo que parecía perfectamente real. Entonces Fury debe haber mantenido las cosas ocultas. No estoy segura de que puedo discutir contigo hasta que sepa por qué decidió hacer eso. Clint entrecerró los ojos y una mezcla de preocupación y frustración se dibujó en su rostro. Se suponía que yo era tu contacto. Yo era el primero que debía saber sobre cosas como esa. Él lo ocultó, me mintió en la cara. De repente miró a Natasa con preocupación. ¿Qué experimentaste que él sintió que no me iba a contar? En realidad, experimenté muchas cosas. ¿Por qué no lo dijo? Supongo que solo podemos preguntarle a él. Clint apretó el volante con más fuerza y apretó la mandíbula. Oh, puedes apostar a que le voy a preguntar. Natasa observó atentamente la reacción de Clint. Se sintió conmovida por su preocupación por ella. Sin embargo, cuanto más sentía que él se preocupaba por ella, más difícil le resultaba mentirle. No seas demasiado dura con él. Todavía tengo que dar mi informe. Bromeó Natasa a la ligera, tratando de aligerar un poco el ambiente mientras conducían hacia el trisquelión. Clint se rió entre dientes con sequedad. La tensión en sus hombros se alivió ligeramente con el intento de Natasa de aligerar el ambiente. Intentaré mantener la cortesía, Nat. Pero más vale que tenga una buena excusa para esto. Quiero decir, ¿qué sentido tiene tener una persona de contacto si no sabe lo que hace su objetivo? Natasa asintió. Sabía muy bien que Clint se tomaba su trabajo en serio, pero también se preocupaba profundamente por sus compañeros, por eso eso lo había molestado tanto. Cuando entraron en el control de seguridad de la sede de Shiel, la atmósfera cambió. Los guardias realizaban sus controles con un distanciamiento profesional, pero había una corriente subyacente de escrutinio que no existía antes. En el interior del trisquelión, los pasillos bullían con la actividad habitual, pero Natasa sentía cada mirada con un poco más de intensidad. Cada conversación susurrada parecía flotar a su alrededor. Parecía que había más guardias alrededor del camino que habían tomado. Parecía que solo estaban rondando, pero Natasa estaba segura de que estaban allí para vigilarla. Podía sentir sus ojos siguiéndola cuando ella no los miraba. Clint también debió haberlo notado mientras se acercaba a ella, casi como si estuviera tratando de protegerla de las miradas hostiles. Natasa había esperado esto, pero claramente Clint no, y estaba visiblemente disgustado con la situación. A medida que se acercaban a la oficina de Fury, la tensión era palpable. Los pasillos de Shiel, que antes eran familiares y algo acogedores, ahora se sentían más como un desafío. Cada paso los llevaba más profundamente a un territorio incierto. Clint golpeó fuertemente la puerta de la oficina de Fury antes de abrirla sin esperar respuesta. Fury estaba sentado detrás de su escritorio, siguiendo con su único ojo sano la entrada de los dos con una expresión indescifrable. Maria Hill estaba a su derecha, con una postura rígida y un rostro severo. Romanov, Barton los saludó Fury con voz firme. Es bueno volver a verlos a ambos. Clint, que normalmente era más comedido, no se molestó en hacer bromas. Jefe, tenemos que hablar de lo que Natasa estaba haciendo allí y por qué no me informaron. Su tono era más acusador que inquisitivo, lo que reflejaba su frustración. A Fury no pareció importarle en absoluto y, en cambio, se limitó a mirar fijamente a Natasa como si la estuviera juzgando. ¿Por qué Romanov no empieza por contarnos lo que pasó durante su misión? Su mirada penetrante se clavó en sus ojos. Natasa sintió que la atención de todos en la sala se centraba en ella. Sin embargo, en lugar de comenzar su informe, comenzó a decir lo que parecían palabras y números al azar mezclados entre sí. La sala quedó sumida en un silencio atónito mientras Natasa hablaba. Las palabras y los números, al principio sin sentido, pronto adquirieron un ritmo y un patrón inconfundible. La expresión de Fury pasó de una expresión de escrutinio a una ligera confusión, y luego a la comprensión. Rápidamente se alejó de ella, y y Clint hicieron lo mismo. Todos formaron una amplia zona de nada a su alrededor. Todos sus ojos la examinaron de arriba abajo antes de fijarse en la gargantilla negra que rodeaba su cuello. Maria Hill fue la primera en romper el silencio. Romanov, es. Su voz se fue apagando mientras señalaba el collar, con sospecha y preocupación grabadas en su rostro. Sí, respondió Natasa con brevedad, lo que hizo que Clint pareciera cada vez más preocupado. Se volvió hacia Fury y le preguntó. Director, tenemos público. Mientras se dirigía a Fury, todos seguían mirando a Natasa, quien asintió levemente. Sí, Bartón, algunos de mis otros agentes nos están observando de forma remota. Ante sus palabras, Natasa negó con la cabeza. Todos los presentes en la sala eran lo bastante inteligentes como para saber lo que realmente estaba pasando. Las palabras y los números aleatorios de Natasa eran, de hecho, un código para informar a los demás de que estaba comprometida y era explosiva. Podrían haber sido dos códigos diferentes los que ella mezcló, pero afortunadamente todos entendieron perfectamente lo que estaba sucediendo. Natasa tenía una bomba alrededor de su cuello, y quien la puso allí pudo escuchar todo lo que pasaba, pero no pudo ver. Fury comenzó rápidamente a escribir en el teclado. Apareció una pantalla holográfica y las palabras que estaba escribiendo se volvieron visibles para todos. ¿Disparadores? Dijo antes de lanzarle rápidamente un teléfono a Natasa, lo que le permitió escribir sus propias respuestas. Manipulación, eliminación, control remoto. Informó a todos escribiendo mientras también comenzaba a hablar sobre algo completamente diferente, pero haciendo que pareciera que estaba hablando de algo importante y relevante para la situación. Los otros tres rápidamente se sumaron a la conversación. Mucho de lo que decían era tontería, pero también eran capaces de comunicarse en secreto. Fury asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Tendremos que trasladar la sesión informativa a otro lugar donde mis otros agentes no puedan escuchar. Clint, llévala a la sala de conferencias A-22ZX. Clint pareció confundido solo por un momento ya que no sabía de tal habitación, pero rápidamente pudo decodificar el mensaje real de Fury y llevó a Natasa con él hacia una habitación protegida que debería poder bloquear cualquier señal de detonación entrante. Mientras los dos corrían por los pasillos, Fury maldijo en voz alta y comenzó a enviar órdenes, haciendo que sus especialistas en tecnología y su escuadrón de desactivación de bombas se trasladaran a la ubicación. Al principio, Clint se negó a salir de la habitación, pero Natasa le recordó que tenía una familia esperándolo y, finalmente, cedió. Sin embargo, permaneció en la habitación contigua y la observó a través de la ventana a prueba de explosiones. Tanto Ill como Fury pronto se unieron a él mientras permanecían allí mirando a Natasa, quien estaba parada, esperando pacientemente que llegara la ayuda. Poco después, el equipo de desactivación de bombas, dirigido por el agente Ramírez, entró en la sala blindada con sus trajes protectores. Hicieron que Natasa se acostara mientras inspeccionaban cuidadosamente el dispositivo explosivo y escaneaban la tecnología involucrada. Fury cogió el intercomunicador y habló. Ramírez, ¿cómo está la situación? Ramírez levantó la vista brevemente de su meticuloso trabajo, con la expresión oculta tras la visera de su traje antiexplosivos. Director, el dispositivo es sofisticado, no es un dispositivo estándar. Quien lo diseñó sabía lo que estaba haciendo, respondió, con la voz filtrada y distante a través del equipo de protección. Estamos procediendo con cautela. El disparador remoto está desactivado por ahora, pero tenemos que trabajar para retirarlo de forma segura. Fury asintió con expresión sombría. Manténganos informados, Ramírez. Cada minuto cuenta. De vuelta en la sala de observación, Clint observaba con ansiedad, sin apartar la mirada de la ventana de cristal que lo separaba de Natasa. A pesar de su actitud tranquila mientras yacía en la mesa, su rostro transmitía la gravedad de la situación. Cada segundo que pasaba se hacía más largo que el anterior. Parecía que había pasado demasiado tiempo sin que ocurriera nada, y Fury se impacientó lo suficiente como para preguntar de nuevo qué estaba pasando. ¿Por qué tarda tanto? Lo siento, director. Esta tecnología es bastante avanzada. Hasta donde sabemos, se activó un detonador. Si se vuelve a conectar, explotará con una fuerza sorprendente para un dispositivo tan pequeño. Es increíble lo pequeño que lograron hacer esta cosa. La expresión de Fury se tensó. Ahora no es momento de impresionarse. Simplemente quíteselo de encima. A medida que pasaba el tiempo, Fury estaba cada vez más impresionado con el nivel de tecnología detrás de este dispositivo. Si la cantidad de esfuerzo que tomó quitarlo era una señal, entendió por qué Rixi estaba dispuesto a enviarla de regreso. Tenían la vida de Romanoff en sus manos, lo que la hacía incapaz de decir nada que no debía y la obligaba a trabajar para ellos. No pudo evitar pensar en intentar hacerse con esa tecnología. Los pensamientos de Fury se vieron interrumpidos cuando Ramírez volvió a hablar, con voz tensa pero firme. Hemos aislado el circuito primario. Vamos a comenzar el proceso de extracción ahora. Todos, por favor, estén preparados. En la sala de observación, Clint se inclinó hacia el cristal, con los nudillos blancos mientras agarraba el borde de la consola. Maria Hill le puso una mano tranquilizadora en el hombro, una muestra silenciosa de solidaridad. Natasha, todavía en la mesa, cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. Cuando los abrió de nuevo, su mirada estaba fija en el techo y su expresión era de una calma decidida. Apenas podía creer lo bien que estaba funcionando ese truco. Está claro que Shield tuvo que hacer un gran esfuerzo para quitarse este collar, que estaba especialmente diseñado para poder quitarse. Por lo tanto, Shield y Fury aceptarían fácilmente la idea de que la fundación planeaba venderlos. Después de más de media hora, y con todos casi conteniendo la respiración, finalmente pudieron quitarle el collar. En ese momento, rápidamente retiraron a Natasha y lo colocaron dentro de un contenedor a prueba de explosiones. ¿Existe alguna posibilidad de que podamos conservar el dispositivo? Sonó la voz de Fury, haciendo feliz a Natasha de que no lo harían ya que no quería que Hydra obtuviera algo como esto, lo cual harían si Fury y Shield lo obtuvieran. No tengo miedo, señor. Ya lo activamos. En cuanto volvamos a abrir las puertas, existe la posibilidad de que se active, una posibilidad muy grande respondió Ramírez, con una clara decepción en su voz también. Colocaron el contenedor lo más lejos posible de la puerta y todos se quedaron alrededor de ella, listos para salir lo antes posible. Cuando la puerta se abrió, todos salieron corriendo, pero ni siquiera eso fue lo suficientemente rápido, ya que oyeron la explosión detrás de ellos. Afortunadamente, el contenedor resistió y, aparte de un sonido fuerte y de que el contenedor en sí se deformó levemente, no ocurrió nada, aunque si hubiera estado alrededor del cuello de alguien, estaría muy, muy muerto. Klim corrió hacia Natasha y, en cuanto la vio, la abrazó. Oh, Nat, ¿qué te pasó? Detrás de él venía Fury. También me gustaría un informe sobre ese Romanov si puedes hablar con claridad ahora. Sí, señor, estoy listo para dar mi informe, y será largo. Fin del capítulo 112